La más derecha aquí soy yo, no me importa lo que digan. ¡Es el único maravilloso! ¡Pues no escuchen! ¡Tú, tú, tú! ¡No te callas, boba! ¡Oye, nunca me dejan hablar! ¡A Mara, qué linda! ¡Ey, se equivocó! ¡Dijo a mí! El equipo de producción es equipo de Charo. En el cual le ponen todo esto más fácil, tranquilo. ¡Tranquilo, Víctor! Y vamos con la tercera actividad y es adivinar el rose. Tienen que adivinar el rose y, aparte, continuar la canción. ¿De acuerdo? Eso se lo acaban de matar. Esto se lo acaban de inventar y sacarlo. ¡Ya la acabamos! Tomen en cuenta que tenemos a Brian que, pues, no tiene... Es un dinosaurio. Es muy histórico este hombre. Ellos no, tampoco. Y pues... Y yo ando malo del diafragma. Esto lo acaba de ver Carolina como una oportunidad y poner esa regla nueva, porque, de hecho, ni siquiera estaba planeado. Yo creo que sí hay castigo, ¿no? ¡Ay, por mí sí! Espera, a ver. ¡Espera! 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 A ver, vamos a poner... ¡Vamos a equilibrar! ¡Vamos a equilibrar! ¡Vamos a equilibrar! ¡No, no, no! ¡Vamos a equilibrar esto! ¡No, no, no! ¡Vamos a equilibrar esto! ¡Espera en rol! ¡Mira! ¡Cadies esperto en rol! ¡Mira, cada quien se sentó donde quiso! ¿Podrá? ¡Primer canción para el equipo de Yes Pack! ¡Dale! Que nadie a mí me diga que tengo que hacer. Que nadie a mí me diga que tengo que hacer. Oye. Equipo, equipo. Llegué yo. La Maza. La Maza Recha aquí soy yo. No me importa lo que digan. Eres cientos de invita. Tremendo maricón. Te la tiras de machín, pero eres puro chaval. Me quedaron. 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 Juntos para nosotros. Se dan cuenta que estamos muy desequilibrados. Todo el equipo se la supo. Sí, sí, sí. Hay que llorar, hay que llorar. Siguiente canción para equipo. ¡Cantemos! Puede que empiece. Ah, no. Terminamos. Dice la verdad que solo nos besamos cuando tenemos que palentar. Es inevitable. Tiene marido para mí. Ay, qué razón. 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 Como solmeiras me llenarías un poco de… ¡Hay que cantarlo todo! ¡Hay que cantarlo todo! ¡Tú, tú, tú! ¡No te callas, boba! ¡Oye, nunca me deja hablar! ¡Tú, tú, tú! ¡Quítate ese highlight! ¡Que ya me vas a dejar! Bueno, la quitamos, la quitamos ¡Rayito! 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 El youtuber más fiestero Hay que no importar nada Mientras haya buena lana Soy una bebé Que a veces me pasó de pedo Que al de Facebook Parece un comercial A ver, dejen de escuchar ¿Nosotros? ¡Rayito! 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 Y dicen que soy Que soy muy exagerada ¡Rayito! ¡Ay! ¡Pues no escúchame! Ya, ya, ya Pero tienes que seguir la canción No presionen, no presionen que ustedes no presionan. Yo soy Sofía Castro y dice que soy boga, que soy muy exagerada, y ya se murió. Así va, hasta el seguido, así va, la siguió, la siguió, la siguió, la siguió, la siguió. Tuviste un mostrante y por eso más gente me siguió. Hola, hola, hola. ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Castro! ¡Hola! ¡Hola! Mi nombre es Jotelicopan, mi princesa es una mamona, con potes de la gallosa. No hablo como microbuceros, que pedo pichos culeros, inscribanse a mi canal. ¡Uah! 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 Podemos votar vez, quisiera operar. A ver, aquí yo hago mucho de ser un equilibrio. Aparte de que Caro puso unas reglas que obviamente beneficiaba a su equipo. Favorecen su equipo. El equipo de producción es equipo de Caro. En cual le ponen todos los roasts más fáciles de salir. Tranquilo, Víctor. A nosotros nos está poniendo de YouTube el Sucraniano. ¡Mira esto! ¡Mira esto con Juan de Dios y Calle y Poche! ¡Colombia, mamá! ¡Colombia! ¡Colombia, Marcello! ¡Ya sienten, señoras! ¿Cathy me vien a Dinero? ¡Cathy es peligrosa! ¡Se cree una diosa! ¡Cado caradina! ¡Siempre de la cita! 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 ¡Amara, qué linda! ¡Se equivocó! ¿Dijo Ami? ¡Es de Ami! ¡Amara! ¡Amara, ¿se llama amor? No, Ami. ¿Cómo se llama? ¡Amé! ¡Cuatro! ¡Un video de la calle! ¡Cuántos guanados originales! ¡Qué patético es la M! ¡Este show me sale a M! ¡Bien, Ami! ¡Ali, Ami! ¡Muy bien, Ami! ¡Muy bien, Ami! ¡Susco al año de casados! ¡Casados! No, mija, cuando tienes que aprenderte una canción, por profesional... ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Nos quedamos en los 25! ¡Muy bien! ¡Ali, mundo de caramel! ¡Es el de botones y el del... ¡Benchim! ¡Ay, no! ¡En serio! ¡Es el del Oxi Squad! ¡Ah, no, no, no! ¡Mentiras! Bueno, o sea, es el de botones y de la Sofi. ¿Qué? A ver, déjalo, déjalo. No, es que no lo sé, pero o sea, es botones. ¡Yo! A ver, ya el otro equipo. Ya, Romero, uno. O sea, se sigan, nosotros las pasamos estudiando y otros escuchando Robo's Quest. ¡Mato Garcés! ¡Mato Garcés! ¡Mato Garcés! ¡Mato Garcés! ¡Mato Garcés! ¡Mato Garcés! ¡Ey! ¡1, 2, 0! ¡Mato Garcés! ¡Mato Garcés! ¡Mato Garcés! ¡Mato Garcés! ¡Mato Garcés! ¡No, olvídala! ¡Nex! ¡Síguente, síguente! ¡Thank you, Nex! ¡Bet! ¡Escabeche, escabeche! ¡Escabeche, escabeche! ¡Pero que la sabes! ¡No, pero no me lo sé! ¿Qué te lo hago? ¡Escabeche, escabeche! ¡Escabeche, escabeche! ¡Escabeche! 2, 1, adios Siguiente Alejo, ya tiene roast Lo saco hoy Ya tiene roast Ya tiene roast Kevin, tú bailes en la mujer Quienes a criticarme a criticarme para empadarme se usa para hartarme Ya eres así, tí, tí, tí. Escúchame, escúchame tú. Escúchame. ¿Te das la lindura? No me das la lindura. Ya. Oh, ese leo si squat. Si squat, pero no. Que que baila bien, pero no. No me lo sé. No me lo sé, sé que se leo si squat. Romamos. Ya. Se la saben. Claro. Yo tengo un miembro que se la sabe. Ay, ya la sacan. No, ya. Se le quita un cento por rogar y no se la sabe. No, no, no. Las reglas, güey. Las reglas de Karol. Me aprovecho de tu fama. Hablo mal de ti a tu espalda. Por hacerme famosa me aguanto. ¿Tú vamos? ¿Me la sabes? No me la sé. No, no robes. ¿De quién es Roast? ¿Eso es Roast o es canción? No, es Roast. Tienen un canal juntos y yo no uso ese canal. Siguiente para nosotros. Pongan de los Ángeles Azules. Hemos adivinado canciones de los... Sí. De los 85. Me engaño porque solo compro bots. Me han visto por la calle. ¡Kika Nieto! ¡Kika Nieto! Yo soy Kika Nieto. No te olvides de eso. Abre bien los ojos porque esto es solo el comienzo. ¿Cómo se aprende esto, güey? ¿Por qué me volteaste a ver a mí, güey? Es una mirada en esperanza. ¿Es donde sale la Kenia pelona? Sí, los rules. ¡Saludos a los rules! Ok, muy bien, muy bien. Entonces, la última canción para nosotros, ¿cuál es? La más parecida. ¿Qué es? ¿Qué equipo? Fíjense. ¿Qué equipo? ¡Dale, dale, dale! Es producción, güey. Esto huele a la producción. Esto va de madre. ¡Dale! ¡Dale! Ok, van a poner Finko Rose. El equipo completo tiene que cantar la canción, pero es el primero que reaccione. ¡Ve mi equipo! Me refiero a que no se lo sabe. Háganme beatbox de perdidas. Arriba. De perdidas. ¡Aviante en la rueda! Tres canales. Veinte millones de las cuentas. ¡Mariale! ¡Mariale! Ahí está, no vale. Un punto para nosotros. Pero sí, por aborazada. ¡Solo dice Mariale! ¡Solo dice Mariale! ¡No! ¡Feliz de mis pastelitos! Yo hago pastelitos, pastelitos. De mis pastelitos. Yo hago pastelitos, pastelitos. ¡No son ni dos o tres segundos! ¡No importa el coro! ¡Gracias, gracias! ¡Esto me valió! No es punto para nosotros. ¡Ehhh! No se lo sabían bien. ¡Que cante el coro, que cante el coro! ¡Oh, ya sé quién! ¡Pauti! ¡Cántalo! ¡Pauti! Espérate, espérate ¡Ponla, ponla! ¡No, no! Él tiene que saber, no le pongas la canción Él tiene que saber Él tiene que saberse la llave Él tiene que saber ¡Es de Pauti! ¡Canta la verga! ¡Necesito el sonido! ¡Yo, yo! ¡Ella, ella, ella! ¡Aquipática, creída! ¡No lo sufras, que no es tu vida! ¡Eres vaca y presumida! ¡Tú le das duro a la vida! ¡Ya llegaron! ¡Somos buenos! ¡Ea, a poder! ¡Venga, venga! ¡Oh! ¡Ya sé de quién es! ¡Mara Vilar! ¡Mara Vilar! ¡Mara Vilar! ¿Quién soy yo? ¡Ya llegué! ¡Aquí estoy! ¡Muy bien! ¡Cántala! ¡Mara Vilar! ¡Mara Vilar! ¡Mara Vilar! ¡Mara Vilar! ¡Mara Vilar! La neta, los chaparros sí me va ¡Sí me va! ¡No necesito likes! ¡Aquí como soy gordo tú me caes! Aquí quien dijo el nombre primero fue Kevin Achutegui ¿Quién se lo sabe soy yo? Pues para que la cantaban Vamos a hacer esto último, última canción Gana, gol gana 5 a 1 Ya escuché, ya escuché ¡Soy una muñeca! ¡Soy una muñeca! Nosotros nos llevamos el punto ¡Ganamos! 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 Veamos, veamos ¿Qué dice producción? ¡Ah! Más vendido que qué cosa es Más vendido Mira, mira A ver Esperen, esperen, esperen Aquí hay una producción más neutral ¿De qué lado ganamos? ¡Esto! 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 Y recuerden Y bueno chicos, esto fue todo por el video de hoy Bienvenidos y despedida de nuestra Villamada Muchas gracias a nuestros invitados especiales ¡Zack y Carlos! Aunque no se supo ningún roast Muy buena persona Sí, sí, mira yo le eché ganas Hice el beatbox Hice el beatbox de uno Y lo importante es la energía y la salud La salud que tenemos Sí, la salud Pero se la rifaron con la canción Sí, ganamos, de todas formas ganamos Ganamos Esperamos si les haya gustado bastante No se los olviden de dejarnos en la cajita de los comentarios Si les gustaría que nos invitáramos a otros videos Y aparte regalarnos un chulo y precioso like Y compartirlo con todo el mundo Nos vemos en un próximo video ¡Chau chau!